En la rama de aquel árbol es un pajarito y canta su dolor Y ahora sube por la ingrata que se fue con otro y lo abandonó En la rama de aquel árbol es un pajarito y canta su dolor Y ahora sube por la ingrata que se fue con otro y lo abandonó Ya no llores pajarito, ya no llores por ese amor Vuela, vuela pa' la sierra y búscate otro amor Ya no llores pajarito, no llores por ese amor Vuela, vuela pa' la sierra y búscate otro amor Vuela, búscate otro nido y de amor está tu pasión Y encontrarás el olvido de la que te traes o no Vuela, búscate otro nido y de amor está tu pasión Y encontrarás el olvido de la que te traes o no Ya no llores pajarito, no llores por ese amor Vuela, vuela pa' la sierra y búscate otro amor Ya no llores pajarito, no llores por ese amor Vuela, vuela pa' la sierra y búscate otro amor Vuela, vuela pa' la sierra y búscate otro amor Vuela, búscate otro nido y de amor está tu pasión Y encontrarás el olvido de la que te traes o no Vuela, búscate otro nido y de amor está tu pasión Y encontrarás el olvido de la que te traes o no Ya no llores pajarito, no llores por ese amor Vuela, vuela pa' la sierra y búscate otro amor Ya no llores pajarito, no llores por ese amor Vuela, vuela pa' la sierra y búscate otro amor Vuela, vuela pa' la sierra y búscate otro amor Vuela, vuela pa' la sierra y búscate otro amor Vuela, vuela pa' la sierra y búscate otro amor Vuela, vuela pa' la sierra y búscate otro amor